Bien, vamos a cambiar a temas económicos y es que con el objetivo de seguir potenciando la identidad de nuestros pueblos vivos y fomentar en las nuevas generaciones el valor de la gastronomía típica de El Salvador, el Istú se prepara para la quinta edición del Festival del Mango, que además dinamiza la economía local en el Departamento de La Paz. Alejandra Araníbar con el reporte. Esta es una muestra de la diversificación de productos hechos a base de mango, elaborados por manos salvadoreñas. Iniciamos en el año 2011, donde recibimos una afluencia de 2.300 personas y la llevamos el 2012, 2013, 2014, lo cerramos con una afluencia de más de 19.000 personas y ahora pues estamos esperando que vamos a tener un incremento de 10% de personas que van a venir a este festival. Como se ha venido realizando cada año, entre las atracciones que ofrece el Festival del Mango, también se encuentra la Agenda Artística Cultural, en la que participarán distintos grupos musicales. Además, se tendrá el concurso del Pelador de Mango más rápido y no podía faltar la Franja Infantil, con un espectáculo de marionetas, payasos, entre otros atractivos culturales propios de la idiosincrasia salvadoreña. Vamos a tener la orquesta alternativa, la orquesta premier, la orquesta la moda y una solista también salvadoreña que va a venir a hacernos del deleite de todos. Ustedes creemos que no hay razón para que nos quedemos aburridos en casa, cuando aquí en el Ichanmichen vamos a estar todos disfrutando con mucha seguridad. El quinto Festival del Mango, que impulsa el Instituto Salvadoreño de Turismo, pondrá a disposición 300.000 mangos, que serán abastecidos por seis fincas productoras de la zona de Zacatecoluca, en La Paz. Soy la reina del quinto Festival del Mango y los invito a todo el pueblo salvadoreño a que se nos una este domingo 22 de marzo a esta gran fiesta, donde podrán encontrar todas las clases de mango que cultiva nuestro municipio, además de ricos platillos. El Parque Ichanmichen será el escenario del Festival del Mango este domingo 22 de marzo, durante todo el día. Además, se contará con el servicio de buses alegres saliendo a las 6.30 de la mañana de la Plaza General Gerardo Barrios frente a Catedral, con un costo de 5 dólares. En cuanto a la seguridad, está garantizada, ya que se contará con la presencia de la División de Turismo de la Policía Nacional Civil, así que no hay pretexto para dejar de visitar Ichanmichen y disfrutar con amigos y familiares de este festival y contribuir así con el consumo de nuestros productos libre de preservantes.